¡Hola! 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 ¿Cómo están chicos? Bienvenidos otro viernes a nuestro canal. Para los que no nos conocen, nosotros somos La Chicas Club. Yo soy Anela. Yo Camara. Melisa. Y nuestras redes sociales son... El video de hoy consiste en las redes que hacemos o tenemos cada una. Yo tengo la mala costumbre, ¿verdad? Es un arma en los mocos muy, pero muy fuerte. No sé por qué en verdad hago tener mi nariz. Yo tengo la mala costumbre de andar por toda mi plaza y lugar donde no me dé noche antes. La mía es enseñar mi comida para molestar a las demás personas. La comida es fúbrica. ¡Ah, no se equivocan! Cada vez que voy al cine tengo que echarle sí o sí, o sea, tengo que pedir sí o sí sal aparte de para echarle, porque amo esa sal. Tengo que salir atrás de ti. No puedo estar con medias. Yo no puedo dormir sola si no tengo a alguien o algo prendido. Bueno, yo no puedo dormir sola en general. No puedo. Tengo que ir al cuarto. Mi última opción es Samara. En los fines de semana, cuando salimos en general, yo tengo una ropa, o sea, yo llego el viernes y llego a la casa y duermo con la misma ropa de corrido a salir así. Una cochina. Cochina. Me da flojera. Siempre, 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 duermo al lado izquierdo. Incluso, cuando nos mudamos, todo mi cuarto estaba, o sea, mi baño, mi puerta, en realidad todo estaba a la derecha y no tenía nada a la izquierda, solamente mi ventana. Y era como que, ajá, su, ¿cuál era? Porque en esta casa todo está hacia el lado izquierdo, pero mi baño y todo. No me gusta que nadie disfrute en mi cama, cuando no me gusta su aroma, o color, ese perfume, o tu humor, o sea, no lo dejo ni acercarse un poquito más. Nada. O sea, la puerta ahí. Hola, mamita. Tengo que esperar hasta la noche para cambiarme la ropa de colegio. Nunca. Bien, el colegio es como que todo el día la veo. ¿Y si mi mamá está atrás? ¿Por qué no te has cambiado la ropa de colegio? No. Cuando estoy muy estresada, tengo que dibujar. O sea, sí o sí, tengo que dibujar. Si no, porque también va a ser una cistera, no sé, es algo contrario. Lo que sea, pero es algo contrario. No puedo estar con todo este estrés. Yo creo que tengo una presión bonita. Sí. Tienes que arreglarlas, quitárselo, o peinarlas todo el día. O sea, son cariñitos, y son cariñitos, y son cariñitos. La mía es no dejar a mi hijo en casa. Todo el día manda snacks. Todo el día. Literalmente yo me sorprendo porque se pone que estaré conmigo. Yo siempre al colegio. Siempre, pero siempre, pero siempre, que viajo, o no duermo en mi casa, tengo que llevarme. Porque la hacé recordar a mí. ¿No? Sí. La compré porque la hacé recordar a mí. Sí, la compré porque me hacé recordar a Samara, pero... No. No. Pero... Admítelo. Tengo una costumbre, que es... Siempre que voy al cine, nunca como ganchita, siempre como donas, pero donas solamente las de carita feliz. La mía es... que siempre me toco mucho la cara. Siempre me la peco. Con trañitos. Lideralmente desde los 5 años, tenía la mala costumbre, ya no, de comerme las sueñas. Hasta el año pasado. Y ya no, ahora está feliz. Yo tengo la costumbre que cada vez que me levanto de buen humor, solamente le hago desayuno a Yanela o a mi mamá. Solamente. Las otras tres tenemos la mala costumbre, gracias a mi mamá, de que cuando estamos sentadas y ya estamos comiendo, y nos vamos a hacer a pararnos por un vaso, coger el vaso de la otra, coger el vaso del otro, coger el vaso de acá, coger el vaso de allá. Tomamos de todos los vasos, pero no podemos pararnos a servir un vaso con lo que sea. Y lo peor de todo, lo peor de todo es que cuando cogemos el vaso de mi mamá... Ay, que no puedes servirte tú tu vaso. Pero mi mamá se sienta, pero así en una... Y yo me quedo... Oye, ¿porque si no era mi vaso? A mi no te sirvo, ahorita te sirvo. El ahorita te sirvo se queda, y mañana te vas a decir. Han pasado muchos de cuatro años, y sigo esperando mi vaso con jugo. Esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por el video. Otro viernes queremos agradecerle a su producciones por trabajar con nosotros, y queremos invitarlas a todas las fans de Consuyuela a comprar sus entradas para el concierto. El vaso que va a dar... Embarranco. Embarranco Arena. No se la pidan más chicos, y muchas gracias y suscribanse a nuestro canal. Un beso. 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 Un beso.